Vamos ahora a hablar de un centro que se ha puesto en marcha en Salamanca, un centro especializado en investigación y atención a enfermos de Alzheimer, una enfermedad que sufren más de 800.000 personas y también sus familias. De momento, 50 pacientes reciben los últimos tratamientos. Juan tiene Alzheimer y es uno de los primeros españoles en probar la witerapia. Son las nuevas tecnologías puestas al servicio de la estimulación cognitiva que aportan ciertas ventajas respecto a los métodos tradicionales. El juego tiene unos beneficios muy grandes, como un estado de bienestar que se les produce en este tipo de pacientes que tienen sentimientos de ansiedad, depresión, pues les viene muy bien. Es una de las terapias experimentales que junto con otras como la musicoterapia o la danzaterapia, se aplican en este centro de referencia estatal de Alzheimer que se ha inaugurado hoy en Salamanca. Tratamientos novedosos que se combinan con las técnicas tradicionales como la fisioterapia. Sus 112 plazas residenciales y las 24 del centro de día se pueden solicitar desde cualquier parte de España. Una persona con demencia y dependiendo de los programas que se hagan en cada momento, pues deberán de tener un perfil de demencia leve o moderada y en tal caso severa cuando se trata de los módulos de respiro familiar. La investigación es otro de los pilares de un centro que supone un paso más para mejorar la calidad de vida de los cerca de 800.000 enfermos de Alzheimer que hay en nuestro país. Una enfermedad que roba el bien más preciado, la propia identidad. Lograr que un adolescente obedezca y haga los deberes es una... Una enfermedad que roba el bien más preciado, la propia identidad.